La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia La Lluvia Hemos desvelado mentiras e informado sobre cómo en las democracias que nos rodean se intenta proteger las lenguas minoritarias aplicando políticas lingüísticas similares a las que proponemos nosotros, es decir, respetuosas también con los derechos de los hablantes de las lenguas mayoritarias. Y este trabajo lo hemos combinado con el asesoramiento a muchas personas que nos han contado hasta qué punto esto les afectaba. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos aquí! ¡En Galicia hay dos idiomas! El gallego y el español sí y cada uno puede hablar en el idioma que cree conveniente. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para, para. Para, para. Para, para, para. 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 Para, para.